La paz no se encuentra en ningún sitio Salvo dentro de uno mismo Uno puede estar en paz En plena guerra Porque ese es el gran secreto La gente que cree que hay un sitio Que te da paz Está equivocada La paz nace del corazón Esta es una cita De nuestro próximo De nuestro más inmediato invitado De nuevo un invitado Realmente especial Por el calibre Y la talla del invitado Por su trayectoria Por su perfil Por su personalidad Y porque además Es el podcast número 200 En este podcast Número 200 Tenemos el placer Y la oportunidad de entrevistar A uno de los más grandes disruptores Antes de que la palabra Disrupción Se inventara Mario Conde Mario, bienvenido a Disruptive 5 Podcast Series Muchas gracias Encantado Disruptive 5 Podcast Series Es un podcast donde Diseccionamos Deconstruimos Desgranamos Disruptores De talla mundial Personas icónicas Como en este caso Nuestro nuevo invitado Mario Conde Personas que Que han creado Rupturas en el sistema La forma convencional De hacer las cosas Y vemos Sus hábitos Sus costumbres Sus formas de pensar Su actuación Este podcast Es en español Y en inglés Y ahora mismo Atesora Alrededor de 5 millones De escuchas En casi 200 episodios Más de 200.000 Descargas mensuales Y donde Enviamos un saludo Y un reconocimiento A todas las personas Que han hecho esto posible A todos los invitados A todos los oyentes A todas las personas Que lo van a ver También en el canal De YouTube Y A seguir haciéndolo Y sin publicidad Y respetando Respetando la pureza De este podcast Que se graba En una sola tirada Que es muy orgánico Muy vulnerable Y donde Va sobre eso Sobre reinvención Sobre Tratar de vivir En ese estado Permanente de reinvención Que Realmente necesitamos Para emerger En este En este mundo Tan disruptivo En este mundo Tan incierto Más que nunca Y en este mundo Que Que al mismo tiempo Es la gran oportunidad De nuestras vidas Porque nunca Hemos podido gozar De tanto De tantas elecciones Tanta abundancia Aunque parezca Lo contrario En recursos Y sobre todo De acceso A tanto Como hemos podido Ahora Algo por lo que Seguro Mi abuelo O mi abuela Que recordaba un día Que me dijo Me cogió de la mano Y me dijo Ojalá algún día Pueda aprender Pues nosotros Pues nosotros Ahora mismo Tenemos esa oportunidad De poder estar aprendiendo Y hoy Lo podemos hacer De la mano De uno de los grandes Disruptores Como he dicho antes Y uno de los iconos Del triunfo Del éxito Del crecimiento Desde los años 80 En adelante Mario Conde Voy a rescatar Una frase Que me encantó Al leerla Y decía Nos moriremos Pili Nos moriremos Porque sin lluvia Seguro que te mueres Antes de ir a Alicante A vivir Mario Conde Mario Bienvenido Muchas gracias Encantado de estar aquí Mario Estudió en el colegio De los maristas De Alicante Realizó la carrera De derecho En la universidad De Deusto Aprobó las posiciones Con 24 años Abogado del estado Con una de las mejores Notas De ese cuerpo A los 28 Se incorpora Como director general En el laboratorio Farmacéutico Belló Que venden Posteriormente Entra como socio Accionista En el laboratorio Farmacéutico Español Antibióticos S.A. En 1987 Venden la empresa Entra como vicepresidente En Banesto Rechaza la primera OPA hostil Que se conoce En España De la mano Del Banco de Bilbao Posteriormente Intenta una fusión En el Banco Central En 1993 Presenta una Empezión de Capital Con J.P. Morgan Como accionista Mario Fue nombrado Doctor Ignoris Causa Por la Universidad Complutense De Madrid En 1994 Publica su primer libro El sistema Mi experiencia De poder Ese mismo año El fiscal Presenta una querella Y en diciembre Entra en prisión De Alcarameco Como preso preventivo Mario Conde También fue acusado Por apropiación Indebida Estafo y falsidad Y fue condenado A 20 años De prisión En 1998 Hasta 2005 No tuvo el tercer grado Que le permitía Seguir diariamente De la cárcel Y pasar todos los fines De semana de libertad En el 30 de mayo Del 2019 El juez Santiago Pedrath Instructor de la causa Decidió archivar La investigación Al considerar Que los fondos Eran anteriores De la época De Conde Como vicepresidente Como presidente De Banesto Y que no encontraba En relación alguna Que demostrara Que ese dinero Procedía Del dinero Obtenido A su paso Por la entidad bancaria Podemos decir Que Mario Conde Es escritor Que ha sido Emprendedor Empresario Banquero Socioaccionista Director general Ejecutivo Socio Y expresidente El Banesto Además De un símbolo Del triunfo De los años 80 Y como he dicho Antes También Uno de los más Grandes disruptores De la historia De nuestro país Desde los 80 En adelante Mario decía El día que escarmiente Habrá dejado De ser español O dice Cosa que es imposible Habré renunciado A mis convicciones Cosa que es imposible O habré muerto Mario Ahora vive Una vida más tranquila Y apaciguada Con los suyos Escribiendo libros Participando En alguna Tertulia televisiva En podcast Como este Y colaborando Con sus hijos En sus distintas Empresas familiares Realmente Una vida más tranquila Después de Esto Esto que ha vivido De todo lo que le ha tocado vivir Los libros de Mario Conde Hasta la fecha Han sido El sistema Mi experiencia de poder Derecho penitenciario vivido La palabra y el tao Memorias de un preso Cosas del camino Los días de gloria Economía y espíritu De aquí se sale La hora de la sociedad Siendo Eso es todo Cosas del camino Y a pesar Y a pesar de que No viene de Mario En sí Sino son unas Conversaciones También Encontré un libro Que decía Mario Conde Un peregrino De lo absoluto Rescato Algo que Vi en ese mismo libro Y decía Mario Conde Es mucho más Que el expresidente Elbanesto O el icono De éxito De los años 80 Siempre lo sospeché Y finalmente Hoy lo he podido Constatar En esas conversaciones Sobre lo divino El humano Con Mario Conde Descubriremos La persona Tras el personaje Alguien con una vida Apasionante Y extremadamente dura Que le ha enseñado mucho Y que nos ayudará A conocernos A nosotros mismos Mejor Es una conversación Sobre la vida La trascendencia La libertad Y las prisiones Que nos encierran Y esclavizan El éxito La crisis La juventud La educación Todo ello A través de las vivencias Y experiencias Y reflexiones De Mario Aquí dice Mario En otra cita Hay dos tipos de personas Las que son Lo que tienen Y si a eso Se les quita Eso Se mueren Y las que somos Lo que somos Y una vez nos toca Ser presidente de Banesto Otra Estar en la cárcel Si eres persona Lo demás Es solo un traje Mario Después de Haber hecho este trabajo De investigación De Poder confeccionar La entrevista Que siempre trato De seguir orden No cronológico Y de Haber llegado Hasta aquí La primera pregunta Y con la que empiezo Casi siempre Para todos los Los invitados Que he tenido En este podcast Más de 120 De todo el mundo Robin Sharma Seth Gooding Bueno Fernando Sánchez Trajo el otro día Mi pregunta Por la cual empezar Y también Darte la bienvenida De nuevo Es Si tuvieras Que Que colocar En una línea Del tiempo Los hitos Más vitales Para ti A lo largo De tu Vida ¿Cuáles serían Esos hitos? Vitales En el En el sentido Que me hayan Influido más ¿No? Exacto Sí Cuando Conocí a mi Primera mujer A Lourdes Cuando nacieron Mis hijos Cuando murió Curiosamente Fíjate Cuando me nombraron Presidente del banco No No lo No lo señalaría Como Vamos De hecho He dicho muchas veces Que no me acuerdo Que hice ese día O sea Yo sé que me nombraron Y luego Que hice Me fui a celebrar No me acuerdo Cuando me ingresaron En prisión Sí es un hito Muy importante En mi vida Cuando me despedí De la prisión Cuando murió Mi mujer Cuando vi A mi hija En un calabozo Conmigo Por algo Que no habíamos hecho Esos son los hitos Que hasta este momento Más me han marcado Y de todos ellos He sacado alguna Consecuencia En general positiva En general positiva Quería preguntarte Justamente Eso De los que recuerdas O puedas nombrar ¿Cuáles son Esos aprendizajes Trascendentales O Cosas positivas Que has sacado En esos momentos Tan clave Para ti Mira Lo más Probablemente De las cosas Que más me han enseñado Es El ingreso Y la estancia En prisión El ingreso Porque venía De los Oropeles De la banca Y de disfrutar De una vida De glamour Y de gloria Como dice el libro ¿Cómo se siente Un individuo Que pasa De la noche A la mañana En menos de 24 horas De todo ese mundo Al sonido Y los olores Carcelarios En general La gente Se acojona Se viene abajo Se asusta Yo lo tomé Y me dije Mario Vamos a ver Ahora es la hora De la verdad ¿No? Que fácil es esto De ser presidente Van esto Que bonito La duración Oye Que alegría Y ahora ¿Qué qué? Vas a ser capaz De aguantar esto Y me lo tomé Así Y probablemente Esa estancia En prisión Es lo que más Me ha enseñado De mí mismo La gente Cuando te dice Como este Suele decir Como le gustaría ser No te dice Como es Y yo me decía A mí mismo Oye Tú que has dicho Que pero es un tío fuerte Y tal No sé qué Que aguantas De verdad lo haré ¿Vas a aguantar La prisión? ¿Vas a aguantar Con vivir Con violadores Con asesinos? ¿Te van a cambiar O no? Y cuando Terminó Toda esta Epopeya carcelaria Pues Me dije a mí mismo Tío No está mal No está mal Es verdad Que te has Conocido Y así eres ¿No? El segundo Gran Acontecimiento Tiene que ver También Con 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 el La prisión Del En un día Determinado De hace unos Pocos de años Coincidí con mi hija En un Calabozo De la Ola Civil Es algo Que no estaba En mis cálculos Que me hubiera metido En la cárcel A lo mejor Sí ¿No? Porque Este país Es así Pero que hubieran Llegado a la crueldad Tan absoluta Tan infinita De meter a mi hija En prisión Por algo Que nunca había ocurrido Ese encuentro Con ella En los calabozos De la Guardia Civil Me Me hizo Sentir Un dolor Profundo Intenso No solo por ver A mi hija Sino por ser Consciente Empíricamente De la brutal Crueldad De un sistema De poder Que es capaz De llegar hasta ahí Para doblegar Al disidente De nuevo Cuando toda esa historia Terminé Pues está mal Que yo lo diga Pero me sentía Gustavo Digo Mario Cuando viste ¿Qué te hizo ¿Qué te hizo Ver O aprender Ese momento Tan decisivo Del encuentro Con tu hija En el calabozo Eso te digo Ella me hizo Una pregunta Me dijo Papá ¿Qué hago yo Aquí? ¿Cómo le explico Yo a mi hija? ¿Le explico Que de verdad Ella estaba siendo Un rehén Para tratar De forzarme A que yo hiciera Lo que no había Querido hacer Hasta ese momento Que era doblegarme Al sistema de poder? ¿Se lo explico? Si se lo explico Me la cargo ¿Qué te hizo? Porque toda verdad Que percibas En una situación De catarsis personal Como es estar En un calabozo Por algo Que no has hecho Puede condicionar Tu vida Fue un dolor Inmenso Inmenso Y lo que le dije Bueno no te preocupes Hija Todo se arreglarán Yo no tengo Ningún deseo De venganza Ni odio a nadie Ni nada Conozco Conozco Las reglas Del juego En las que Me ha tocado Vivir Pero te aseguro Que la crueldad Personificada En aquel día De un sistema De poder Por el mero De hecho Del poder Me impactó Como persona Humana Nunca he tenido Un concepto Maravilloso Del individuo Te lo digo Porque a lo largo De mi vida En el sendero De lo que es la historia Que me ha tocado vivir Lo que más he vivido Es la crueldad La envidia Como dice En el apocalipsis De San Juan Todo lo que he visto Es vanidad Y correr Tras el viento Si le quitas El viento Y le pones Todo lo que he visto Es vanidad Y correr Tras el poder Por el poder Posiblemente Estarás describiendo Lo que es La trayectoria Del ser humano Sobre el planeta Mario ¿Cuál sería O cuál es la lección Después de De resumir De haber puesto Tu experiencia Tu historia Tu vida En libros Que cruzan Tanto Lo profesional Como lo espiritual De todo De todos ellos ¿Cuál sería La lección más impactante Que destacarías Al haberlo escrito? Pues que si resistes Y si no renuncias A tus convicciones Personales Un día Cuando cumplas Muchos años Y yo voy camino De eso Te podrás mirar En un espejo Y decir Estoy bien Esa frase Que decías Al comienzo De la paz Vive en nuestros Corazones Para tener paz Hay que Haber sido Coherente Contigo mismo Una de las características Esenciales Que yo he visto Sobre todo En la gente Que se dedica A la política Es que sus convicciones Son de celofán Son capaces De decir hoy esto Y mañana lo contrario Con tal de quedarse Con el poder Pero el individuo Que no vive de eso El individuo Que quiere vivir En paz Consigo mismo Que quiere que sus hijos Le miran a la cara El día de mañana Y le reconozcan Como tal El sendero Lo tengo Clarísimo Es no renunciar A tus convicciones Y no arrendar Nunca Jamás No poner precio A tu dignidad A tu alrededor Vas a ver florecer Todo lo contrario En el sendero De tu vida Eso es lo que vas a ver Porque en esta civilización De occidente Esto está a la orden Del día Pero precisamente Por eso Tienes que saber Ser tú Tú mismo Hay un viejo refrán Que dice Que las mejores flores Nacen En el seno De estercolero En muchos aspectos La sociedad occidente Está Llegando En algunos aspectos A ser un estercolero Bueno pues En ese estercolero Es donde tiene que florecer La dignidad de las personas Como bien decías Y algo que he creído yo Durante mucho tiempo Es que no puedes encontrar La paz en medio de la paz Es como el principio del caos La paz la encuentras En medio de la guerra Exactamente Porque vivir es la guerra Y desgraciadamente O es una guerra Contra ti Vivimos Una guerra Contra los demás Una guerra Por ser dignos Una guerra Pero a mí cuando me dice Alguien Oye en este sitio Se respira mucha paz Porque las vibraciones Son muy buenas Y yo digo Pero bueno Pero vamos a ver ¿Qué tienen que ver Las vibraciones Con la serenidad Del corazón? No, no tiene absolutamente Nada que ver Y Y La paz La paz es Es algo que nace Desde dentro de ti Te tienes que Yo todos los días De mi vida Cuando hago algo Hago lo que decían Los curas Antiguamente Tengo necesariamente Conciencia Y me pregunto Mario ¿Tú por qué Coño has hecho esto? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Qué es lo que te ha impulsado? ¿Cuáles son las verdaderas razones Para que estés haciendo Lo que estás haciendo Bueno, mano, regular O medio pensionista? El reconocerte a ti mismo En el no traicionar Aquellas cosas Que forman parte De tu arquitectura moral Eso es lo que te da Paz Y puede ser En una playa En lo alto de la montaña En un burdel O donde sea Con tal de que tú estés Sereno de corazón Eso es paz Ojalá se pudiera Comprar la paz ¿Verdad? Y decir No, mire usted Tengo una inmobiliaria Que vendemos casas En donde tienen Vibraciones de paz Ah, muy bien Pues los matrimonios Se llevarían de cine mudo Viviendo en esas casas ¿Verdad? No, no hay No hay casas Que Donde se Alimente la paz La única casa Donde encuentras paz Es en tu corazón Mario ¿Cómo Qué has hecho? ¿Cómo has trabajado? ¿Qué hábitos has seguido? ¿Qué prácticas has seguido Para encontrar paz? Esta paz De la que hablas Que es Una paz De los que Los estoicos Llamaban la ataraxia ¿No? La imperturbabilidad De mente Y de espíritu Ante lo que la vida Te presente ¿No? Porque es algo Muy relacionado A lo que estás diciendo ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has practicado? Mientras estuve Mientras estuve Fuera de prisión El asunto Era relativamente fácil ¿No? Porque te suelen comprar Con poder y dinero ¿No? Como yo A los 37 años Tenía mucho poder Y mucho dinero Pues era muy difícil Por tanto El mérito Que yo tenía De no dejarme comprar Pues es un mérito Muy relativo Porque tenía Aquello Con lo que me iban a pagar ¿No? Si me dijeron Como que me puede haber Cenado un montón Pues el rechazar No tiene mayor importancia No tiene mucho mérito Sin embargo En prisión Es otra cosa Porque Está muy bien Eso de decir Mario No renunces A tus condiciones Ya Pero ¿Sabes qué ocurre? Que tienes miedo Es que sientes miedo ¿Miedo a qué? No miedo a que me violen Que cosa Que ni me hicieron Ninguna proposición No, no Miedo A que el poder Te va a sacar de prisión Cuando le dé la gana Y como le dé la gana Entonces eso Te genera Una angustia Y esa angustia emocional Es lo que provoca Muchos el rendirse ¿Cómo la curé? Pues dije Bueno, vamos a ver Nosotros somos cuerpo y alma ¿No? Sí, bien Pues venga Me ponía a hacer ejercicio Una hora De comba Al día Me duchaba Con agua fría Cada vez que podía Lo cual para mí Tiene un mérito brutal Porque odio El agua fría Es que vamos Odio el agua fría Hacía meditación Todas las mañanas A las cuatro de la mañana Hacía ejercicios De humildad De corazón Sirviendo el café A los presos Que se harían Por la mañana Temprano En definitiva Procuraba Cansar el cuerpo Para que no se agitara Demasiado el alma Muchos No entienden Ese enorme sacrificio Pero yo no soy Superman Yo soy una persona Que quiere ser fiel A sus convicciones Y sé que eso No es tan fácil Es mucho más fácil Decirlo que hacerlo Y en determinadas Circunstancias Límite Tienes que someterte A una disciplina límite Los límites Están hechos Para los límites Y me preguntas ¿Qué hiciste? Pues eso Eso Someterme a una disciplina Física Brutal Con el propósito Porque yo sé Que la conexión Cuerpo-alma Pues es Lo orgánico Y lo emocional Están conectados Entre sí Y Mario Llevas Perdón Perdón No, no, no Y te iba a decir Y funcionó Pero no solo funcionó Para mi vida en presión Que eso está Vaya Eso Funcionó Para lo más duro Que es cuando sales de presión Vuelves la cabeza Ves ese edificio Gris Feo Y ahora ¿Qué? ¿Qué mochila llevas? ¿Llevas la mochila Del odio? Del deseo De venganza La frustración O llevas la ilusión De decir Bueno Muy bien Mario Has aguantado La vida merece la pena Ser vivida De esas prácticas ¿Hay alguna Que sigas practicando ahora? ¿Has cambiado alguna? ¿Has aprendido alguna? ¿Qué prácticas Prácticas O qué prácticas Lleva a cabo Mario Conde hoy En 2022 Para encontrar esa paz? ¿O siguen Valiendo esas mismas? Sí Te diría Que Hay un momento Complicado En mi vida Que es la muerte De mi mujer En el año 2007 Eso me cambió mucho Y entre otras cosas Dejé de hacer deporte No era capaz de correr No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿No? Seguí practicando meditación Pero no con la asiduidad Con la que Me atrope Con lo que lo practicaba antes Probablemente porque no lo necesitaba Probablemente porque Fuera capaz De subsistir Porque tenía El alma forjada Al día de hoy Sí hago Todos los días Un rato de Meditación Por la mañana Y he descubierto Y he descubierto además Unas técnicas De respiración Que la respiración Como sabéis bien Es una técnica Ancestral Pero yo he descubierto Una que me vienen De cine Que las practico Y como ahora Tengo en la mesa Del despacho Al lado de mi secretaria Pues también las practica Lo que pasa es que Ella aguanta mal La respiración Que yo Y eso no me está gustando Pero en fin Sí, ahora Estoy bien ¿Sabes? Estoy bien Porque veo a mis hijos bien Veo a mis netos bien Veo a los colaboradores Que han sufrido Tanto bien Y aunque Te suene a vanidad ¿No? Aunque te suene Un poco vanilloso Lo que te voy a decir Veo que han entendido Que el sacrificio Que hice De no querer Doblegar Merece la pena En lo personal Aunque haya sido Terriblemente costoso En lo material Mario ¿Qué es aquello? Bueno De los libros Que has escrito Que son muy intensos Y sobre todo Muy prolíficos Cuando lo escribías ¿Qué es lo que más Te ha transformado? Al escribir algo Que dijeras Recuerdo esto Hostias Mira Yo cuando Cuando llegué Al poder En Banesto Me dije a mi mismo Vamos a ver Tú tienes 37 O 38 años Que no recuerdo 38 Esto es insólito Tú Lo que más me llamaba ¿Qué más me llamaba La atención De mis encuentros Con gente Con políticos De las vivencias Dentro del banco Y lo fui acumulando Y lo fui acumulando En unos libros Que tengo Que en esos momentos Creo que tengo Guardaditos Y a buen recaudo Y los fui Conservando Cuando me puse a escribir No es que yo tuviera Una memoria excepcional Es que todas esas cosas Habían sido escritas En su momento Con lo cual Tenía un material Enorbe Pero lo más difícil De escribir Cuando tú escribes Sobre autobiografía Es un ejercicio De humildad Vamos a ver Si me explico Lo que te quiero decir Cuando estás escribiendo Es inútil O muy difícil Evitar pensar Coño Cuando la gente Lea esto ¿Qué va a pensar de mí? Entonces Si tú escribes Pensando Lo que pensarán De ti Vas a tender A poner encima De la mesa Un relato Idílico Y falso Lo más difícil De todo Al escribir Es desnudarte Empelotarte Transitar Sobre tu verdad Aunque En ocasiones Pues no sea La más bonita Al mundo Pero eso Es lo más difícil Pero es el único Camino Una vez Un cisterciense Yo venía De un monasterio Y quedé con él Y fuimos a comer Y a lo largo De la comida En un momento determinado Me dijo Oye ¿Tú te conoces A ti mismo? Y yo le dije Hombre Pues Honestamente Creo que sí Vale Me dijo Vale Entonces ¿Sabes lo que es Sentir el asco Que da Transitar Sobre zonas Oscuras De cada alma Humana? Todos Si transitamos Sobre nuestra verdad Hay un momento En que nos encontramos Con asco Pero si superamos El asco Nos conoceremos A nosotros mismos Por lo tanto Lo que trataba yo De escribir Era Superando el asco Porque por ejemplo Yo cuando Cuando Yo tuve una educación Mi padre no era Precisamente Una persona Muy Muy aficionada A la A la empresa Y él quería Que fuera abogado del estado Yo fui abogado del estado Entre otras cosas Por complacerme Cuando le pedí La excedencia Para irme al mundo De la empresa No le hice Ni puñetera gracia No le gustó nada Y en un momento Determinado Cuando entré En banca Me dijo Bueno Vamos a ver hijo Vale Una cosa Es que te hayas dedicado Al mundo A la empresa Bueno Pero hombre Primero la farmacia Que negocia Con la salud Y luego la banca Que negocia Con el dinero ¿No te parece Que te has pasado Un poquito Hombre No podías haber elegido Un comercio O algo menos Menos dramático Y le dije Papá Es que ahí es donde Se aprende Donde se aprende Es donde El dinero Nace de la salud O el dinero Nace Del esfuerzo Del otro No le convencí Porque era así Pero a mí mismo Sí Es muy duro Vivir una anécdota Como la que me tocó Vivir Por ejemplo En India ¿No? Yo quería montar Una planta De fermentación De antibióticos Y dije ¿Dónde hay? Pues donde se necesite ¿Eh? ¿Y dónde se necesita? Pues donde haya más gente Que se esté muriendo Por falta de antibióticos Y allí me fui A India Donde se moría Mucha gente Y hablé con el ministro De sanidad De India Un tipo muy bien formado Inteligente Hablaba un inglés 50 veces mejor Que el mío Y cuando les puse El proyecto Tragó un poquito Así de saliva Me miró Y en ese inglés Perfecto Me dijo Señor Conde En India Hay súper O sobrepoblación Lo que necesitamos Es que muera gente Wow Yo tenía entonces 36 años Entendí Que lo que me estaba diciendo Usted que viene Empeorarme El problema Pero es que Claro Estamos hablando No de macrogranjas Estamos hablando De seres humanos O sea Me produjo Tal reacción Aquello Que dije Yo me quiero ir De aquí Un año después Había vendido Antibioticos Enfrentarse a eso O sea Cuando Fioran Dice que El surco El surco del hombre Sobre la historia Deja un hedor Insoportable Es un poco exagerado Pero Cioran Era un Elista Magnífico Magnífico Escritor Pero es verdad Es verdad Que cuando analizas La trayectoria Del ser humano Caramba Como somos Como somos Es para ponernos Un estanco Para ponernos Un estanco Y decir No venga muchachos Es que El ser humano ¿Quién ha inventado Esto? Te aseguro Que la característica Más Común De todo lo que me ha tocado Vivir En cuanto rozas poder En cuanto rozas dinero Nace la avaricia Y la envidia Pero en cuanto Rozas poder Nace la crueldad Una crueldad Sin límite Eso no quiere decir Que a lo largo de mi vida No haya conocido A grandísimas personas Claro que he conocido A grandísimas personas Y eso es lo que te impulsa A seguir viviendo ¿No? Porque es que si no Estaríamos para tener Que estar poniendo Una bomba Toda la mañana ¿No? Porque la crueldad Es descomunal Pero Me he enseñado A mí mismo Que aunque sea Una barbaridad Lo que estoy diciendo En este mundo De crueldad Lo único que resiste Es la dignidad Es la única Alma La dignidad Y Y realmente Una virtud O una cualidad Que está muy poco Sobre Muy poco Muy infravalorada En días de hoy Nadie habla De la dignidad De hecho Nadie ni siquiera Se atreve a mencionar Palabras como la integridad No Porque Se ha abandonado O sea La arquitectura De valores En las que hemos sido educados Se ha abandonado No No nos hemos dado cuenta De que El fin Legitiva Los medios Bueno Eso ha sido Una norma Del poder De toda la vida Desde que el mundo El mundo Pero en el seno De la sociedad No se vivía así Ahora se vive así La gente Con tal de alcanzar Tú piensa que Vamos a ver Una determinada persona Cualquiera que sea Sus métodos Que haya alcanzado Un gigantesco poder económico Es respetada Porque Lo que diría Hey La cantidad Se convierte en calidad Si tú tienes Un millón Bueno Si Ahora como Tengas Cinco mil millones De dólares Pasas a ser Digno Del mayor respeto Hombre Si eres un narcotraficante O que has Comerciado Con esto Porque Hay dos tipos De delincuentes ¿Sabes? Hay delincuentes Jurídicos Y delincuentes Reales ¿Qué es un delincuente jurídico? Un día En una entrevista Que me estaban haciendo Me preguntó El entrevistador Que es un tío muy conocido Me dijo ¿Qué es un delincuente? Como yo sabía Por dónde iba La pregunta Le contesté Y le dije Mira Hay dos tipos De delincuentes El jurídico Y el real El jurídico Es aquel Que está condenado Por un tribunal A lo mejor Es un tribunal político Que la ha condenado Porque el poder Quiere que le condene Con el fin De estigmatizarlo Es un delincuente jurídico Pero no es Un delincuente real Sin embargo Puede Haber delincuentes reales Que no han sido descubiertos Y entonces Son delincuentes reales Pero que no se sabe Y le dije Por ejemplo A lo mejor Usted es un delincuente real Yo que sé Como no se le ha descubierto Entonces Prefirió Cambiar de conversación Rápidamente Irse a otro territorio Y me preguntó Por No sé si Las montañas nevadas Del Nepal Pero vamos El poder Utiliza Lo que La comunidad Le ha dado Al poder Al poder Algo tan serio Como el control De tu dignidad Y hacienda Tu dignidad formal Que no la material Es La mayor corrupción Que existe En todo sistema Es la utilización De ese poder Para combatir Al enemigo Que tiene ideas Distintas A las tuyas Esa es la mayor Corrupción La mayor corrupción No es cobrar dinero No, no La mayor corrupción Es corromper A los depositarios De la confianza De la confianza Jueces Y fiscales Que se vienen Utilizando Desde que el mundo Es mundo Al servicio Del poder De tu Cuando me dicen Señores Señores Tenemos que buscar Una justicia Independiente Deje usted decir Pamplinas La justicia Independiente No se consigue No se consigue Con leyes Solo tendremos Justicia Independiente Cuando haya Hombres Independientes Pero si a los hombres Los hemos educado Sin una arquitectura De valores Cuando sean O jueces O fiscales O fontaneros O lo que sea Van a aplicar El disvalor Y si una persona Está educada En que lo importante Es obedecer al poder Siendo juez Lo obedecerá Y le importará Tres pepinos Eso que digo yo Del mandato De la comunidad Es duro Pero es así Es duro Es duro Y es brutal Mario Cuando Porque En este viaje A conocerte a ti mismo En este viaje Pasando por el asco Y la oscuridad Que es Que es lo Lo más oscuro Y asqueroso Que te has encontrado De ti mismo El temblor El temblor Es decir Eso que llaman La tentación ¿No? Tienes tentaciones Yo afortunadamente No he tenido Tentaciones Dinerarias Porque como te digo No tengo ningún mérito Tenía mucho dinero Siendo muy joven Pero la tentación Del odio Está ahí Te aseguro Que en algún Te he dicho yo Al principio Que no alimento Odio Ni instintos de venganza Ni eso Te lo he dicho Porque es verdad Pero si me preguntas Como me estás preguntando Ahora bien De acuerdo Ahora no Pero en algún momento Al rastrear Tu interior ¿Has descubierto odio? Sí ¿Y has descubierto Algún deseo De venganza? Sí ¿Y has descubierto Algún deseo De maledicencia A terceros? Sí Con él Eso tiene que Sonar muy mal ¿No? Sí Una cosa es Que lo haya superado Porque Lo he sido capaz De superarlo Y otra cosa es Que yo soy Humano Y en un momento Determinado Que he visto a mi hija Sufrir en los calabozos De la guardia civil Por algo que no había hecho Sí Al ver El cuerpo De un individuo Que estaba allí Determinado Que era un ser nefasto Sí He sentido odio Sí Le he deseado el mal Sí ¿Y cómo lo superas? ¿Cómo pasas? Dándote cuenta De que tú No puedes alimentar Cánceres De tu propia alma Es decir Dentro del alma Existe el cáncer Que no solo es del cuerpo Los cánceres del alma Son eso El odio La envidia El deseo de venganza Y es muy pragmática Mi aproximación No soy santo ¿Eh? Sino que Tú sabes Lo que se dice De Yo no es Ser santo No es hacer cosas santas Es hacer santamente Las cosas ordinarias Del vivir Santamente Aquí quiere decir Buenamente No soy santo Y entonces me digo A mí mismo Mario Como alimentes esto Vas a ser un tío infeliz No vas a poder disfrutar Del vivir Porque vas a estar Todo el día amargado Por el odio Los deseos de venganza Y demás ¿Cómo te curas? Diciendo ¿Quieres vivir? ¿Sí o no? ¿Quieres ser feliz? Sí ¿Te apetece estar con tus amigos? Sí ¿Te apetece estar con tus hijos? ¿Te apetece beber en paz Una botella de vino? ¿Te apetece salir a pasear? ¿Te gusta ver una puesta de sol? ¿Te gusta un amanecer? Sí, bien Pues entonces no alimentes odio Como decía un cura Dios vive en el corazón De los hombres Pero coño Tenéis que hacerle sitio La felicidad La felicidad Exige que le hagas sitio Pero si llama la felicidad A mi corazón Y está llena de toda esta basura Dice Hasta luego me voy Aquí no se puede estar Entonces es pragmático Quiero ser feliz Y para eso tengo que quitar La basura Del mismo modo que si quieres estar En una habitación en paz Leyendo un libro No puedes tener la mierda Por las alfombras Tendrás que limpiarla Bien Pues es pragmático Quiero ser feliz Y ese fue mi deseo Al salir Me han robado un trozo De tiempo Pero no me han robado Todo el tiempo Pero si el tiempo Que me quedo de vida Lo dedico a ellos En las formas de odio Venganza Y no sé qué Entonces me han robado Todo el tiempo ¿Qué es lo que más les fastidia A las personas Que me han encerrado? Ver que hoy Estoy hablando contigo Ver que me paseo Ver que estoy sereno Ver que estoy Que es lo que desearía Que estuviera hecho una mierda Que me hubiera hundido En la miseria Y que estuviera encerrado En mi casa Con una mantita Esperando el advenimiento De la muerte Pues no Yo Ni me encierro en casa Ni espero el advenimiento De la muerte Sino que todos los días Espero el advenimiento De la vida Mario ¿Cómo es una rutina Tuya En la actualidad De un día? ¿Y cómo lo era Hace 20 años? ¿Qué cambios? Hay una cosa Que es casi común La hora de levantarme Las 4 Las 5 De la mañana Me sigo levantando A la misma hora Hombre Ahora no tenga Ahora me levanto a las 6 Bueno No está mal Entonces Me levantaba Para trabajar Porque toda mi vida He estado trabajando No me ha tocado nada En una tómbula Nada Absolutamente nada Cuando me decían Compras décimos de letrería Digo no Porque a mí no me ha tocado nada La vida me la ha dado Por otra vía A partir de ese De ese momento Toda mi vida Se resume en trabajar Yo cuando En la época del banco Simplemente te voy a decir Un dato Yo me iba de casa A las 8 menos 4 Y volvía a las 1 y pico A la mañana Y todo ese tiempo Lo pasaba en el banco Comía y cenaba allí Ahora Me sigo levantando Esa hora Pero amigo Ahora veo un poco La prensa por encima Pero no la veo mucho Porque me sé lo que van a decir Antes de que lo digan Porque ya me conozco Como la prensa Es expresión del poder Y luego Hago mis ejercicios De respiración Hago mis meditaciones Tranquila Leo Hombre Ahora mismo Me has cogido en una etapa En donde tengo un poquito Más de lío profesional ¿No? Con una serie de cosas Que estoy haciendo Que no hacen al caso Me apasiona ver El cambio del mundo Me apasiona ver Cómo no se dan cuenta Lo que está pasando En la vida De que muchas De las instituciones Que hemos vivido Y con las cuales Hemos cohabitado Están desapareciendo Dentro de nada ¿Qué será de los notarios? De los registradores Pero si El blockchain Se los está comiendo ¿Qué tipo de ser humano Es el que El que habla Del metaverso? Ayer leía Que JP Morgan Ha abierto Una sucursal En un metaverso Pero bueno Que se compra Es alucinante O sea que la gente Se compra parcelas En los metaversos Y se integra Ya no es una cultura De soledad Cuando yo era joven Nos íbamos En la universidad Salíamos a ¿Qué? Vamos a tomar unos vinos Venga vamos a tomar unos vinos Nos íbamos a las siete calles Ahora ¿Qué coño Siete calles? Ahora se ponen Los cascos Entran en el metaverso Y en el metaverso Han quedado con sus amigos Y se tiran cinco horas Seis Ocho Diez Una realidad virtual La hemos convertido En realidad real Venga la redundancia Pero es que tú Fíjate Que mis nietos Han nacido Con el Acostumbrados A la realidad virtual No se tocan Casi Se hablan A través Sea el whatsapp El signal El no sé qué O el vídeo Viven un mundo Y entonces Ese mundo Es el mundo real Para ellos Como dicen los budistas Es real Aquello que la mente Hace que sea real Eso es lo real Como el japonés Que se casó Con 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 Esa Que es Un archivo Que han Se ocupado Es una muñeca Y el japonés Se casa con ella Y celebra la boda En el metaverso Y hay dos mil Cinientos Invitados Y cuando le preguntan ¿Pero usted no se da cuenta Que eso no es real? El japonés Le contesta Eso sí que es real Lo que no sé Es si usted es real Porque como es un Tiene un archivo dentro Que es como Alexa Entra él en casa De trabajar Y le saluda Y la otra le dice ¿Cómo estás? Y tal y cual Y le dice Pues sí, tengo hambre No te preocupes Y como es Por inteligencia artificial Pum Se abre la nevera Y de la nevera Sae un plato Y el plato Es alucinante Entonces Eso es La realidad Del día de hoy Y va a una velocidad De loco Y dentro de nada Lo que tú y yo somos Que somos seres humanos Normales Pues dentro de nada No seremos seres humanos Normales Tendremos un casco O tendremos unos chismes Que nos conectarán A la memoria universal Por lo menos eso sí Es equivalente A lo que llamaban Los ocultistas Los registros Acásicos Acásicos Donde está la verdad Del ser humano Escrito Lo que hemos escrito Para llegar a ser Lo que somos Bueno Pues dentro de nada Cuando a uno le digan Tienes que estudiar Yo tengo que estudiar Me teiro de la oreja Y me conecto Con Wikipedia Y te recito Los reyes Godos Para adelante Para atrás Y medio pensalista Claro Este loco La cultura Va a desaparecer Porque va a estar Toda automatizada Los libros Que sean los libros Los libros Serán los registros virtuales Que se meterán Dentro de una memoria En donde tú dirás ¿Has leído El Quijote de Cervantes? Espera ¡Pum! Sí, ya lo leí Como viene además La cuántica Que es capaz de hacerlo todo En un instante Te podrás leer El Quijote En una décima de segundo ¡Qué bien! Vaya petardo De ser humano Bueno Lo que nos gela Que dicen Que van a conseguir Que como todo es vibración En el universo El orgasmo Es una vibración En donde se combinan Factores orgánicos Y emocionales Pero la emoción También es una vibración De tal manera Que te van a enchufar Una cosa En la neurona Y vas a tener Un orgasmo Pero bueno Pero esto qué es Ya no tienes nada Tío Ya se hace solo Ya nada Ya se acabó El rollo ¿Pasas? Tienes Esto qué es Vaya porquería de vida ¿No? Si no tenemos El calor Del humano De una caricia De un cabreo De una irritación De una serenidad De una calma Si todo eso desaparece Y son solo píldoras electrónicas Bueno pues yo estoy contento De haber vivido antes De que esto sea la norma Y alguna Y cara a la tarde Con tu rutina Cara a la noche ¿Tienes algo Que sea convirtiéndose En rutina? No Especialmente No lo que hago Es que bueno La única rutina Es que me suelo acostar Muy muy temprano Porque también Me levanto muy temprano No No tengo la rutina Especial Que yo sepa No Nos has hablado Antes de Nos has hablado Antes de respiraciones ¿Podrías Contarnos Qué tipo de respiraciones son? Hago una Bueno La respiración Como sabes Hay muchas formas De respiración Que siempre Desde siempre Y va a quedar Delundancia Se ha considerado Como un elemento capital Hay una que Bueno Que estaba comiendo yo En una finca En Andalucía Y un holandés Artista me recomendó Yo no había oído hablar De él en mi vida Es un tipo Que se llama Winoff Ah Winoff Sí También lo entrevisté En el podcast Ah sí Pues este El hombre del frío Qué bueno Sí El hombre del frío Exacto Que es capaz De meterse Este de hielo Bueno Pues me dijo Que le sentaba muy bien Y yo lo practico Eso Todos los días Al menos Dos o tres días Y te aseguro Que me encuentro Francamente Bien Que soy capaz De Bueno Duermo mucho mejor Te aporta Una serenidad Bastante notable Lo combino Con algunas otras Que yo practicaba De antiguo Que es lo que llaman La respiración Cuadrada ¿Sabes lo que es cuadrada? Es Inspiro Cuento cuatro Mantengo Cuento cuatro Expiro Cuento cuatro Mantengo Cuento cuatro Por eso se llama cuadrada Que esa es Bastante relajante Pero la de Winoff Es fuerte Es fuerte Inspiraciones de poder Se llaman Ahora Él exige Que después La ducha fría Y yo digo Mira Winoff Y las flexiones Eso yo ya no Yo ya le digo Mira Winoff Aunque yo ya he estado En la cárcel En la cárcel Duchándome En agua fría Ahora mismo Por lo menos Templadita Templadita Que no Eso es palco Mario De todo lo que has hecho ¿Qué es aquello De lo que más orgulloso Te sientes Y por qué? De haber aguantado De haber aguantado De no haber doblegado Pero Te aseguro Y te doy Mi más absoluta Sinceridad De que durante Todo este camino Me han tenido Y me han tendido Muchas ofertas Un día en la cárcel Vino mi mujer Con Mi hija Venía mi hija Muy muy contenta Y me dejaron verlos Mi mujer Escéptica Y entonces Mi hija dijo Papá, papá Que mi mamá Ha hablado con él No sé Secretario de Estado De no sé qué Un cargo muy importante Y dice que Si tú haces Una declaración pública Diciendo que el sistema Funciona muy bien Y que todo está bien Te dan el tercero Y yo sonreí Y Mi hija Alejandra Pero papá No me estás oyendo Y Lourdes intervino Y dijo Te está oyendo Lo que pasa Es que tú No conoces A tu padre De ese momento Límite En la vida De una persona Cuando no Sabes Cuando Vas a salir Porque depende De su voluntad Iba a decir Iba a decir Su santa Voluntad Pero santa Tiene poco De su voluntad El haber aguantado Es de lo que me siento Más orgulloso Y cuando veo La mirada De mis hijos Y la mirada De mis nietos Cuando me contemplan Y en sus ojos Reflejan Diciendo Caramba Eso es de lo que Me siento más orgulloso ¿Cuál ha sido Tu fracaso Más exitoso Mi fracaso Más brutal Ha sido Equivocarme En las personas Me he equivocado He puesto En puestos De poder Y valga la redundancia A personas En las que yo Tenía un 100% De confianza Y Me engañaron Fíjate Es una lección Terrible A Isra Las personas A las que Más ayudé Incluso Las que Más quise Fueron Las que Más Me traicionaron Es una Enseñanza Vital Durísima Durísima Yo En un caso Concreto De los tres Estuve a punto De caer enfermo Porque no me lo podía Imaginar No me lo podía Imaginar Personas A las que Les has dado Todo En lo Afectivo En lo material Y en lo Profesional Por un plato De lentejas No solo Por un plato De lentejas Porque el ser humano Alimenta dentro Sentimientos Corrosivos Un sentimiento Corrosivo Es porque Él sí Y yo no Ese sentimiento Corrosivo Que es una forma Negativa De De envidia En fase Larvada Es Demoledor La no Aceptación Ese ha sido Mi Mayor Error Y Mario El El fracaso Que mejor Te ha salido No poder Desarrollar El proyecto Bancario Y por qué Te lo digo Porque Tiempo después De la intervención Y cuando Empecé a salir Estaba un día Jugando con mi hijo Y estábamos hablando Y estábamos jugando Al golf Bueno Él jugando al golf Porque juega Yo haciendo ridículo Porque soy un petardo Pero bueno Pero Le dije Mario ¿Te has dado cuenta? Que si no llega A pasar la intervención Yo hoy no estaría Jugando al golf Contigo Y no podría tener Una relación contigo De padre e hijo ¿Te das cuenta Que a lo mejor Estaba metido En un tumulto bancario Y cualquier día De estos Me iba a dar Un infarto Por Es decir La liberación Fue Total Eso que es Objetivamente Un fracaso Porque no se trata De decir otra cosa Porque yo quería Haber desarrollado Mi proyecto bancario Industrial Que me lo corté Y cuidarlo Bueno Pues ese fracaso Me dio vida Me devolvió a la vida Con mis hijos Me devolvió a la vida Con mis amigos Y me devolvió a la vida Con los amaneceres Y con los ataluceros ¿Y el éxito Que más te ha costado? Superar la cáncer Y superar la injusticia Y superar la crueldad Ese me ha costado mucho Como te decía Coño Si me tenía que duchar Con agua fría Y una hora de comba al día Hombre Pero tú sabes Lo que es eso Es que eso es muy serio Eso no es ninguna broma ¿De qué es aquello Si hay algo De lo que más te arrepientas? No he pensado mucho De esa pregunta Me arrepiento ¿Qué quiere decir? ¿Que me molesta Haberme equivocado? Bueno Sí y no Sí ¿Por qué? Porque me hizo daño Y no ¿Por qué? Porque como dicen Los místicos La verdad Es una experiencia El conocer al ser humano Es una experiencia Y yo le puedo transmitir A mis hijos Como hago Experiencias De hecho cuando se casó Mi hija Alejandra Le escribí una carta Que es un libro Es un librito Que ese libro No está publicado Por eso no lo he citado Porque no está publicado En donde Le decía Hija Así es El vivir Entre los seres humanos Cuidado con esto Cuidado con lo otro Atenta a esto No renuncies a esto Y Todo lo negativo De mi vida Todos los sufrimientos De mi vida Los he capitalizado En forma de experiencia Para ser transmitida Porque si la experiencia No la transmite Te la guardas para ti Pues vaya Pues mira que bien ¿No? Yo pretendo No lanzar Juicios de valor Que estén Construidos Sobre el odio O la venganza No, no, no Sobre la expediencia Pero no para ser negativo Sino para decir Cuidado con esto Por tanto Sé positivo Y actúa de esta forma ¿Qué volverías a hacer Una y otra vez? Lo mismo Eso lo he pensado mil veces Lo mismo porque yo Es que no sé hacer otra cosa Es decir Si volviera Yo estoy seguro De lo que te digo Si volviera a nacer No volvería a hacer Nada diferente Y mirar que además Dices Pero coño Si sabes lo que te ha pasado Volverías a hacerlo Sí Sí Porque Hombre No es que me siento Muy bien ahora Estoy encantado Conmigo mismo Y va a la redundancia Es decir Sé por donde he transitado Sé el desierto Que he pasado También sé Los sitios En donde he disfrutado ¿Eh? No solo desierto Y me encuentro bien Aparte que uno nace Mira Es como lo del chiste De la lacrada En mi naturaleza Así es que No hay nada que hacer Volvería A hacer lo mismo No te lo garantizo Y además Me encantó la vida Bueno Si pudieras modificar Las reglas actuales Del sistema español ¿Cuáles modificarías Añadirías O eliminarías? Uf Sé que tendrás bastante Pero te diría Las más relevantes Hay Hay una que es elemental Es dejar de considerar A la sociedad Como súbditos Que darse cuenta Que quien tiene De verdad el poder Es la sociedad civil Mira En occidente Es como lo de una finca El dueño de la finca Es el propietario El que la administra Es el encargado Bueno pues aquí Los encargados De administrar La finca de la sociedad Se han convertido En los dueños De la sociedad Esa es la percepción Filosófica básica A partir de ahí Tendríamos que Modificar La forma De entender La democracia La forma De entender Las leyes electorales La forma De ejercicio Del poder La forma Del control De poder La forma De designación De jueces Es decir Este sistema Necesita De una reforma En profundidad Y no se hará Fíjate Venirla Mientras no se haga Una auditoría Ellos hablan De auditoría económica Es importante Para entender Lo que hemos vivido Es necesario Una auditoría De la libertad Y la auditoría De la libertad Exige Una auditoría Del sistema Judicial Porque cuando Porque cuando Cuando me metieron En prisión En la celda En silencio Leí el auto Era una hoja De papel Y tomé la hoja De papel En mis manos Y me dije Mario Esto es La libertad Una hoja De papel Con un membrete Y una firma Con eso Se asesina La libertad ¿Cuántos Asesinatos De ese tipo Se han cometido Ordenados Por el poder Encontrando A personas Dispuestas A prostituirse Por ello Esa auditoría Es trágica Pero nos indicará De verdad Que es el ser humano Mario Jamie Will Uno de los expertos Mundiales En neurociencia Aplicada A los estados De flow En un libro En su nuevo libro Que se llama Recapture The rapture Establece Que uno de los mayores Problemas Que estamos viviendo Es la falta De significado En un mundo Que ha perdido La cabeza ¿Dónde ves tú Que se está fracasando Y cómo podríamos Darle la vuelta Al marcador? Hay que reconstruir Al individuo Hay que reconstruir Hay que empezar Por reconstruir Al individuo Ya El poder Mira El poder Para mantenerse En el plano educativo En el plano De los valores En el plano De las relaciones Ha ido conformando La mente De la gente De una forma Determinada Hubo un Político Francés Que se llamó Jospen Que un día Dijo Quiero cambiar Francia Para cambiar Francia Tengo que cambiar El modo de pensar De los franceses Porque si cambio Su modo de pensar Cambiaré El modo De comportamiento Nosotros Hoy en la sociedad Nos comportamos De una manera Porque sin darnos cuenta Nos han ido Conformando Un modo De pensar ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar El modo De pensar El modo De pensar Se basa En dos Pilares Fundamentales La relación Del hombre Con la cosa Entendiendo Por la cosa Todo lo material Y la relación Del hombre Con el hombre Entendiendo Por el hombre Con el hombre La relación De los seres Humanos Entre sí Nuestro modo De pensar En la relación Con las cosas Y en la relación Con las personas Está viciado Y si no modificamos Las dos No haremos nada ¿A qué hay que dar La vuelta? Al modo De pensar ¿Eso cómo se hace? Que es muy bonito Pues se hace Desde abajo ¿En una generación Lo conseguimos? No Necesitamos Mucho tiempo Pero hay que ponerse En manos A la obra Desde ya Porque La frustración En la que vivimos Nos lleva Que la enfermedad Más común Que en estos momentos Está asolando A las sociedades De occidente Es la enfermedad Mental Y sé muy bien Lo que digo El daño Mental Emocional Que este modo De pensar Y modo de comportarse Está generando En el ser humano Es tremendo Y precisamente por eso El mayor consumo Que existe Es el de benzodiazepinas Mayores y menores Que son venenosas Pero eso sí Hay que cambiar El modo De pensar ¿Qué hay al otro lado Del miedo? ¿Cómo? Y de la privación De libertad ¿En qué sentido? No te he entendido La pregunta Disculpa Perdón ¿Qué hay al otro lado Del miedo? ¿Y qué hay al otro lado De la privación De libertad? Mira Al otro lado De la privación De la libertad Hay dos caminos La desesperación En el suicidio O el encuentro Contigo mismo Y la apertura A la vida Al otro lado Del miedo Está La cobardía Que conduce A lo mismo Y en el otro lado Del miedo Está la coherencia Yo he visto Mucha gente Que Son Miedosos Cobardes Pero Que se Disfrazan De prudentes Demasiada Gente Que te dice Que hay que ser prudente En el fondo Lo que alimenta Es Una profunda Cobardía ¿Con qué figura Histórica Te identificas Y por qué? Me lo he preguntado Muchas veces ¿Sabes? Pues fíjate Realmente Al margen De De Componentes Religiosos La figura Que más Más me gusta En el caso De que sea Exactamente cierta Tal y como la he vivido Es la figura De Jesús El Cristo Me parece Que es una Figura Admirable Independientemente De que tú le des Una categoría Divina o no Esto es otro tema Como persona Que es capaz De morir Crucificado Por sus convicciones Sin ceder un miligramo Que el saledrín Le trata de comprar Por todos los medios Eso es el ejemplo vivo No la bondad Que sí No la capacidad De hacer milagros Que no Que no digo eso Es Llevar Tu dignidad interior Y tus convicciones Y Y Y Y el convencimiento El convencimiento pleno De que estás haciendo Algo bueno Por la humanidad Llevarlo hasta la cruz Me parece Sencillamente Admirable Otras personas Dicen que además Es divino Y que además No sé qué Bueno bien Sí, sí, sí Las creencias Son las creencias Y las creencias Hay que saber De respetarlas Pero cuando yo Del árbol Del árbol Un día Ahí encontró La iluminación ¿Y cómo la encontró? Sin buscarla Vino Así es Mario Voy a Vamos a pasar a la fase final Son preguntas de fogueo rápido Son preguntas de respuesta rápida Y con esto Vamos terminando ¿Qué enseñarías a una clase De niños de 10 años? ¿Qué enseñaría? A una clase de niños De 10 años El respeto El respeto A los demás Cuando cumplí 13 años Mi padre me puso Un libro de Nietzsche En las manos Y me dijo Hijo Un libro es un arma Utilízalo ¿Cuál es el arma Más poderosa Que has sacado De un libro? El valor Del conocimiento Entendido como tal Como autorealización Personal ¿Y de qué O cuál es el libro Que consideras Como uno de los más potentes Que has leído nunca? Es una Es una magnífica Pregunta Que me he hecho Mil veces Pues mira Es muy difícil Que te lo diga Pero es un Un libro Que trata De espiritualidad Del maestro Edgard Un libro Realmente Ininteligible Para la generalidad Que habla De la chispa divina Que llevamos todos dentro ¿Tiene algún nombre El libro? Sí Lo que pasa Es que no te lo quiero Decir ahora Porque no lo tengo No lo retengo Retengo la portada Y no tengo No tengo El nombre En sentido Luego le preguntaré A Paloma Para poner Las notas Del podcast Exacto ¿Cuál es el mejor Consejo Que has recibido Nunca? El de mi padre No seas tus cosas ¿Y el peor Que has recibido Nunca? ¿Consejo? Hombre El consejo Es Ríndete Que te irá mejor ¿Qué valor o valores O cualidades O qué dos o tres valores O uno Deberíamos tener en cuenta Para llevar una buena vida Según Mario Conde El respeto Por uno mismo Que se llama dignidad No ceder a la dignidad No arrendar Nunca tu dignidad Lo he escrito Lo he dicho Por activo Y por pasivo En la serenidad interior ¿Qué papel ha jugado El desapego En tu vida? Importante Decisivo Te diría Desapego Es no ser tus cosas Cuando a mí me dicen Caramba No te da pena Haber perdido Esto y lo otro Y lo demás allá Cosas que he perdido mucho No No soy mis cosas ¿En qué cosa Actividad Hobby Arte O tarea Eres Eres muy bueno Que la gente Podría no saber Ah Que la gente Podría no saber Es que yo creo Que muy bueno Muy bueno Muy bueno No soy en casi nada Nada más que En escribir Y en aguantar Los invites del poder La habilidad Y o experiencia Que cualquier persona Debería tener Mario El sufrimiento El sufrimiento Es ni más Ni menos Nunca debe De ejercer Ninguna forma De poder Quien no haya Sufrido Si pudieses Tener el mayor Y más impactante Anuncio De la historia En el lugar Más visitado Del mundo ¿Dónde sería Y qué diría Y qué diría Ese anuncio No se me ha ocurrido No se me ha ocurrido Porque como Seguro que tienen Algo que ver Con el hombre Y mi concepto Del hombre Es Regularcillo A lo mejor Un anuncio Que dijera Hemos descubierto De verdad Que el hombre Es bueno Por naturaleza Caramba Al investigador Que lo descubriera Le daba Un abrazo Y le ponía Un piso En la calle Y cerrar Y por Quedan dos preguntas Algo sobre lo cual Mucha gente Se sorprendería De Mario Conde Si lo supiese Es Pues no lo sé Yo creo que la gente No sabe que soy buena gente Que dirán Que soy Esa es muy buena Mario Esa es muy buena Y Por último ¿Qué mensaje Enviarías A A todas las personas Escuchando Y Viendo este Podcast Y entrevista ¿Cuál sería tu mensaje final? Mira Sencillamente El siguiente Yo he pasado una vida De sufrimiento enorme También he tenido momentos Muy brillantes Pero de un sufrimiento Enorme Bien El que lo aguanta Y el que no cede La dignidad El que es capaz De atravesar El sendero Del asco Primero Pero para encontrarse Consigo mismo Después Sin renunciar El que quiere Que el día de mañana Sus hijos le miren A los ojos Y sientan Un punto de respeto Y admiración Por él Siempre que no renuncies A tu dignidad Amanece Siempre Amanece Mario Conde Poco comercializado Poco comercializado Porque fue una decisión Voluntaria Pero un libro Que habla mucho De mí Es cosas del camino Uno de los últimos ¿Verdad? No Es del 2005 Ah Ok Pero es un libro Muy 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 difícil Pero es un libro Que sí habla de mí Habla de esa No habla de mi vida externa Habla de Cómo soy por dentro Pues lo compartiré También en las notas Del podcast Junto a tu blog Y también varios enlaces A otros libros Que has escrito Mario Me despido Tengo una cita Que dice Y creo que es Fenomenal Para cerrar esta entrevista Una cita Una frase tuya Que dice Contemplo el cosmos Veo su inmensidad Y me formulo Tantas preguntas De golpe Que llego a sentirme mal A marearme Incapaz de deglutir Tanta inmensidad Siendo Nuestra gigantesca Pequeñez Insignificante Mario Muchas gracias Por participar Y por tu tiempo En Disrupted In Podcast Series Y por haber Hecho que las cosas sucedan Y a los Ollentes A los visitantes A los espectadores Comparte esto Con una persona Quien pueda Ayudarle Esto es Mario Conde Un grandísimo Legendario Disruptor Esto es Disrupted In Podcast Series Soy Isra García Y recuerda que Si no te reinventas Te reinventarán A la fuerza Así que Vive con dignidad Como decía Mario Y encuentra la paz Dentro de tu propia guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!